Basílica Menor de Mérida, Dr. José Gregorio Hernández Con su lema, haz el bien Aquí indica, Dr. José Gregorio Hernández Inero Donada por Ramón Guevara Y la obra es del escultor meridaño Ramón Albornoz Con motivo de su beatificación el 30 de abril del 2021 Gracias por ver el video